La Iglesia de Jesucristo Ni la poesía, ni la belleza, hoy solo quiero protestar Hay tantas cosas que me molestan, son tan hortivas algunas bichitas Que solo quieren progresar Ninguna cosa les desagrada su maleficio hacia la humanidad Hombres blancos, la mayoría de la perversa minoría Viven en castillos que son fortalezas Miran a la vida a través de sus rejas, el miedo sabe esclavizar Piden a la gente según su riqueza, su beneficio, nuestra condena Se sientan arriba de la moral Ninguna cosa les desagrada su maleficio hacia la humanidad Hombres blancos, la mayoría de la perversa minoría Bueno, buenas tardes a todos Buenas tardes, es un gustazo estar participando de este encuentro de Juventudes Trabajadoras de las Américas Esta era una canción de Samantha Navarro Le cuento aquí a mi amiga Eliel Mic Que es una canción de Samantha Navarro Una compositora uruguaya joven, contemporánea Y está muy bien, porque viste que te lo dice clarito eso Que en este mundo el poder se concentra en manos de unos pocos Y por lo general una perversa minoría Blanca Blanca Bueno, ahora vamos a hacer una canción que se llama Ayuda Que la escribí con la intención de decir algo, de opinar De denunciar el acoso callejero Así que contra todo tipo de abuso Y en este caso particular, el callejero, ahí va Ayuda Voy, vengo, ando, paro y sigo Miro, cuido mi metro cuadrado Que más que mío me presta su espacio Que más que espacio es una cárcel ciega Ey, ¿qué haces? Salí, anda, ¿no ves? Estaba tranqui hasta que te crucé Otro día en que la violencia me encuentra Yo no la empecé Igual ando preparada porque ya la vivencié Vos raja, arrancá, salí, soltá Chúpate vos eso que me ofrecés Más que ofrecés, mejor digo imponés Y tú imponer, ¿sabés cómo me pone? Ah, me pone mala y quizá peligrosa Pero tengo miedo, no me voy a hacer la cosa Está oscuro afuera y casi llego a casa Siento pasos atrás mío aunque no miro por si algo me pasa Ya va, mamá, corta, para Ya voy, si se da cuenta capaz que es peor Está en silencio, más resuena el vibrador Hay pisadas y no mías, pido ayuda, por favor Ayuda, ayuda, mándenme señales Me siguen susurros y mi inteligible Respiran mi espalda Y yo apuro el paso Ayuda, ayuda, mándenme señales Me siguen susurros y mi inteligible Respiran mi espalda Y yo apuro el paso Contame las veces que a vos te paso Te cansé escucharme, te aburré, por Dios Hay gente tan tonta que no ve más allá de su condición Seguramente mi planteo se te hace exagerado Mami, rica, beba, te chupo a la conchita Y yo debería hacer silencio Callo porque temo, sigo para no sé dónde Si soy un saco de nervios Que culoma, venía cagar a mi casa Que te lo chupo hasta que salga sidra Otra vez me hago la sorda Reprimiendo esa reacción que por todo mi cuerpo vibra Ya fue, me doy vuelta No quiero ser tu diversión El objeto inanimado de repente despertó Y vino a darte clases de respeto Ayuda, ayuda, mándenme señales Me siguen susurros y mi inteligible Respiran mi espalda Y yo apuro el paso Ayuda, ayuda, mándenme señales Me siguen susurros y mi inteligible Respiran mi espalda Y yo apuro el paso Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, 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 no seamos indiferentes. No, ay, ayuda, ayuda. Bueno, muchas gracias. Espero que estén disfrutando. Un placer para mí compartir este espacio con Ana Prada, tremenda artista de acá del Uruguay. Y nada, y en esta instancia re linda que reúne jóvenes trabajadores, nada, como trabajadores ahora estamos bastante golpeadas, golpeados por la pandemia y toda la precarización laboral que se está dando y que está aumentando en este tiempo. Así que nada, mandar un abrazo grande para todas las personas y mucha fuerza para resistir este momento. Vamos con Soy Pecadora en este mes de marzo. Vaya aquí nuestro homenaje a las mujeres trabajadoras, siempre tan fácilmente cayendo del lado del pecado para las mujeres. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado. Igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Somos pecadoras, los santitos huyen de nuestras vidas. Somos malas, los santitos huyen de nuestras agendas. Claro que sí. Somos malas, madres de todos los pecados. Perras, perras malas. Y yo quisiera tu Dios, ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, que aunque parezca chiquito desplaceres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. En la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado. Igual me hubiera animado, porque no doy y no damos marcha atrás. Los que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres. Que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas y darnos lugar a reclamos. Aunque no cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas. Aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada. Pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca podrán quemar. ¡Qué hermoso! Gracias, qué divino compartir esto. Qué divino, Eli, gracias. Bueno, se va más llegando a su fin, ¿no? Qué placer. Yo voy a agradecer mucho a toda la organización que nos invitó a compartir este evento tan importante y tan necesario. Nosotras también como trabajadoras de la cultura y de la música necesitamos de estas luchas y seguir adelante para conseguir cada vez más derechos. Como trabajadoras, como mujeres, como artistas. Así que gracias por su lucha y su trabajo. Vamos arriba a la juventud. Adhiero totalmente a lo que dice Ana. Gracias a todas quienes trabajan diariamente por visibilizar y buscar justicia para nosotras. Todavía queda mucho por hacer, pero nada, valorando lo que se ha hecho hasta ahora. Totalmente. Vamos a hacer una canción que se llama Piscina del Cielo, que bueno, nada, estamos hace como un año viviendo en un contexto inentendible, difícil, que es esta pandemia, que nos separa del encuentro real y de tantas otras cosas. Y bueno, esta canción tiene que ver con eso. Así que espero que la disfruten y un gran abrazo a todas las trabajadoras y trabajadoras que andan por ahí. ¿Qué hacemos? Nos quedamos quietos, nos movemos. Tenía un plan concreto y se paró, ¿qué de menos? Avión nos llevó a destino al eterno viajero. China y USA se pelean pa' ver quién tiró el veneno. Vendí a medias la señora hasta que le pegaron. Mierda contagiosa, se tragó la luz del faro. Pero vos lo tenés, escondete, no actúes como un solete. Estornudaste, correte, cagas suete en el ojete. Desafios virtuales tienen rating. Anotate en la planilla tipo casting. Aislate y que tu cabeza así se ordene. ¿Qué nos pasa cuando cobra vida la peli? Hacete un b-boy, que te vean, júntate alguna moneta. La crisis es pasajera, que no aflore la pelea. Ajusta un poco la correa, tu rutina se ve plena. Abdominal en cuarentena, conferencia una vergüenza. Los pájaros están volando en piscina de cielo. Por fin se vació, pensó y aletió. Al menos unos días todo se tranquilizó. Habrá que ver qué es lo que el capital dictó. Soledad, persecución, ansiedad, reclusión. El otro es el enemigo, creo que me contagió. Un metro o dos de margen, lo que se nos permitió encontrar cuplas. ¿Quién lo recome? Quiero ese abrazo calentito de tu cuerpo que hoy la lucho. Ese beso de mi madre que se aisló. No sé si ver, creer, cerrar mi puerta interna. Estar alerta para ayudar a quien lo pueda tener. No sabía de qué escribir, hay un miedo que es mayor. No se paró, pidió paciencia mientras todo se desplomó. Desanimó tantas ideas que algún rincón me regaló. ¿Cómo puedo encerrarme entre fideos y otros no? Mirar las pelis de las que todo el mundo me habló. Contar monedas que un bolsillo un día atrapó. Mientras ollas vacías tanta gente se topó. ¿Cómo puedo encerrarme entre fideos y otros no? Mirar las pelis de las que todo el mundo me habló. Contar monedas que un bolsillo un día atrapó. Mientras ollas vacías tanta gente se topó. Dedicado a todas las personas que están poniendo su cuerpo Para contribuir a que existan las ollas populares Y dice Los pájaros están volando en piscina de cielo Por fin se vació, pensó y aleteó Al menos unos días todo se tranquilizó Habrá que ver qué es lo que el capital dictó Los pájaros están volando en piscina de cielo Por fin se vació, pensó y aleteó Al menos unos días todo se tranquilizó Habrá que ver qué es lo que el capital dictó Los pájaros están volando en piscina de cielo Por fin se vació, pensó y aleteó Al menos unos días todo se tranquilizó Habrá que ver qué es lo que el capital dictó Los pájaros están volando en piscina de cielo Por fin se vació, pensó y aleteó Al menos unos días todo se tranquilizó Habrá que ver qué es lo que el capital dictó Muchísimas gracias Muchas gracias, gracias Maravillosa banda Gracias a los gurises Miguel Nieto, Flavio Galmarini Sabrina Díaz Elia Elmic, Ana Prada Muchas gracias, el rulo en el sonido Y gracias a todos los técnicos Que también son grandes trabajadores Gracias Muchísimas gracias